Y asombrado de que haya elefantes todavía en Uruguay. Bueno, los zoológicos pensé que se habían eliminado. Es, con los juristas tienen una actividad, me parece tan loco salir con estos cruces, que bueno, en fin, cada cual sabrá lo que hace y por qué lo hace. ¿No entendió el alcance de los dichos de Río? No, 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 no lo entendí. Yo no lo he entendido, varios, porque con los que hemos conversado tampoco es que hayan entendido demasiado cuál fue el motivo de toda esta historia. Estos son jóvenes trabajadores, yo además, si con alguien no polemizaría sería con los jóvenes. Del Frente Amplio, del Partido Nacional, porque me parece que tienen otra cabeza, otras características, una tontería. Es un tema que va a analizar la mesa política, el diputado decía que debería hacerlo porque Riva ha cruzado una vez más un límite, en este caso agrediendo a la juventud. No, 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 no eso sería darle relevancia a una cosa que no existe, de ninguna manera.